¿Qué es el plástico? Estoy seguro de que cuando ves un producto sabes identificar que es de plástico, pero ¿sabrías dar una definición? Si no es así, no te preocupes porque la mayoría de personas no sabe realmente qué es un plástico y hay mucha desinformación. Pero tú en este vídeo vas a descubrir qué es realmente. ¿Quieres conocerlo? ¡Vamos a por ello! Envases, construcción, salud, tecnología, agricultura... Son algunos de los muchos sectores donde se utiliza el plástico y hoy día, mires donde mires, vas a ver productos de plástico, aunque somos muy pocos los que conocemos qué es realmente. Y tú también vas a formar parte de quienes saben qué es el plástico cuando finalmente veas este vídeo. Plástico es el término habitual para describir una amplia gama de materiales sintéticos o semisintéticos que se utilizan para una inmensa cantidad de aplicaciones, por ejemplo, en los envases, la ropa, los edificios, dispositivos médicos, coches, móviles... Hay una larga lista. El término plástico proviene del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Se refiere a la maleabilidad o plasticidad del material durante la fabricación, lo que permite fundirlo, prensarlo o extrusionarlo para obtener diferentes formas como láminas, fibras, tubos, botellas, etcétera. Los plásticos se caracterizan por una alta relación entre resistencia y densidad, unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una buena resistencia a los ácidos, alcalis y disolventes. Se pueden utilizar en aplicaciones muy exigentes porque muchos son duraderos y esto es una ventaja, aunque también puede ser un inconveniente, si una vez convertidos en residuos terminan donde no deben. Los plásticos son materiales orgánicos basados en la química del carbono formado por enormes cadenas de moléculas orgánicas y las materias primas que se utilizan para producir plástico pueden ser fuentes fósiles como el gas natural y el petróleo, con el que se produce la mayoría de los plásticos. Para que te hagas una idea, de todos los usos que tiene el petróleo, sólo entre el 4 y el 6% se destina a la producción de plástico, pero cuidado porque no dejan de ser muchos barriles de petróleo. También pueden obtenerse a partir de fuentes renovables como caña de azúcar, almidón y aceites vegetales, entre otros. Y también de fuentes minerales como la sal. ¿Sabías que algunos plásticos tienen la particularidad de ser biodegradables independientemente de la naturaleza de su materia prima? ¿Pero qué me estás contando, de verdad? Así es. Si quieres conocer más acerca de estos materiales biodegradables, mira este vídeo tan interesante donde te lo explico todo. Por lo general se habla de plásticos como si se tratara de un único material, pero lo cierto es que hay decenas de plásticos diferentes y cada uno de ellos está diseñado con unas características específicas que lo hacen útil para una serie de aplicaciones. ¿Te gustaría conocer los tipos principales de plástico y saber identificarlos a simple vista? Pues descubre cómo hacerlo fácilmente en este vídeo que te dejo aquí arriba donde te lo enseño paso a paso. Es muy importante que cuando los plásticos llegan al final de su vida útil haya una gestión sostenible de esos residuos para que puedan ser aprovechados como recursos y se puedan seguir utilizando a través de su reutilización, reciclaje u otros tratamientos para poder darles nuevas vidas como estas. Al fin y al cabo esto tiene que ser así para todos los residuos porque de lo contrario pueden terminar en un vertedero o peor aún, en el medio ambiente. ¿Y cuánto contaminan los plásticos realmente? ¿Es un material malo? La verdad es que esto que te voy a contar ahora es muy importante y nadie te lo dice, así que si quieres saber de qué se trata suscríbete al canal aquí y luego mira este vídeo donde te lo cuento en detalle. Nos vemos en el próximo.